¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos, el primer automóvil IndyCar Autónomo se revela en el CES y bueno, como sabemos, el campeonato norteamericano mira también hacia la conducción autónoma con la nueva categoría Indy Autonomous Challenge. que reveló su nuevo monoplaza y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, las carreras con automóviles autónomos son por ahora un campo de nicho del que solo ha impulsado campeonatos como la nueva Roborace, aunque sin mucho éxito hasta ahora, sin embargo, otros organizadores mucho más experimentados en la competición de automovilismo como la IndyCar de Estados Unidos quieren darle un impulso a esta disciplina con la creación de una especie de IndyCar con automóviles capaces de correr sin pilotos. Esta categoría se llama Indy Autonomous Challenge y coincidiendo con la celebración de la versión 2021 del CES, presentó su monoplaza. Bueno, se trata precisamente de un monoplaza que está basado en el Dallara modelo IL-15 y es decir, la máquina utilizada en su día por la Indy Lights, aunque fue modificado para su uso autónomo. Para ello, cuenta con diferentes sistemas informáticos de última honrada tecnológica de comunicación vehículo a vehículo, tecnología By Drive Wire. Los patrocinadores de este nuevo evento van a patrocinar también radares LIDIAR, cámaras y computadores ópticos que harán que cada uno de estos monoplazas cueste en torno a un millón de dólares, algo así como 800 millones de pesos chilenos. Bueno, a todo ello se va a sumar una serie de potentes unidades de procesamiento central que van a ser la encargada de ejecutar el software de conducción autónoma desarrollado por cada equipo de esta nueva categoría, la verdadera clave de cada auto que va a hacer que cada auto sea mejor o sea peor. Bueno, porque ahí estará la esencia de esta nueva Indy Light Autonomous Challenge, la competición entre distintos conjuntos para ver quién va a ser capaz de crear el mejor programa para ser de su máquina el equipo campeón, un estilo bastante similar al que ha aplicado la Roborace, que va a implicar también sortear obstáculos o responder a escenarios de casos extremos, pero con la diferencia de que se está ante un monoplaza mucho más veloz y además con el atractivo de ofrecer las pruebas de la Indy Car. De hecho, según la organización, este automóvil Dallara será el monoplaza autónomo más rápido y avanzado del planeta. De este modo, la Indy Autonomous Challenge tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas que puedan acelerar la comercialización de automóviles totalmente autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor, lo que va a llevar a una mayor seguridad y también rendimiento. No solo eso, sino que este desafío más que enfrentar a pilotos, estructuras y fabricantes automotrices, también va a enfrentar a 500 estudiantes universitarios, doctores y maestros que van a formar un total de 39 equipos de diferentes universidades de 14 estados de Estados Unidos, aparte con 11 países para ver qué equipo demuestra tener mayor talento y desarrollo, o sea, mayor talento desarrollando sus propias ideas, la Indy Autonomous Challenge quiere convertirse en una de las competiciones de automovilismo más tecnológicas bueno, tecnológicas quiero decir, más importantes del planeta. Bueno, la primera carrera está prevista para el próximo día 23 de octubre de este año 2021 en el mismísimo circuito Indianapolis Motor Speedway, el cual como sabemos es la sede oficial de las 500 millas de Indianapolis y bueno, ya antes de cerrar este video, quiero responder esta encuesta que dice Caran Driver, que dice así ¿Qué te parecen estas carreras de coches autónomos? Bueno, yo diría que si permiten perfeccionar la tecnología de manejo autónomo para los automóviles del futuro espero que sea bienvenido, así que escojo esta y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao